Y vamos a tener el gusto de tratar durante una charla de dos horas aproximadamente sobre la vida de una espléndida mexicana, Hermila Galindo Acosta, con una obra muy vasta en la vida pública de México. Antes que nada, yo quisiera, en apego al decreto que ha establecido el duelo nacional y siendo la hora que está fijada en el decreto, pedirle a todos que guardemos un momento de silencio por los fallecidos por la COVID-19. Bien. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Tengo el enorme gusto de que nos acompañen. Les voy a presentar en este orden, en primer lugar, a la embajadora Carmen Moreno, quien actualmente es embajadora de México en Nicaragua. La embajadora Moreno es embajadora emérita del Servicio Exterior Mexicano y fue la primera mujer en recibir este nombramiento. Entre muchos otros cargos que ha desempeñado en el Servicio Exterior Mexicano, pues fue subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. También en el sistema internacional, la embajadora Moreno se ha desempeñado como la directora del Instituto Internacional de las Naciones Unidas para la Capacitación y Promoción de la Mujer, el INSTRO, y más recientemente como secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de las Mujeres de la OEA. También nos acompaña la doctora Leticia Bonifaz, quien ha sido directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia y Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México por más de 30 años. Buenas tardes, Leti, también. Y la embajadora Luzelena Baños, quien es embajadora de carrera del Servicio Exterior Mexicano con una muy amplia trayectoria en distintas representaciones de México en el exterior, que incluye en Panamá, El Salvador, Italia, el consulado en Miami, Guatemala, Corea, Trinidad y Tobago. También fue directora general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil en la Secretaría de Relaciones Exteriores y actualmente es la representante de México ante la OEA. Buenas tardes, embajadora. Buenas tardes, mucho gusto. Y pues tenemos el placer de que nos acompañe el señor canciller Marcelo Ebrard, quien será el primer orador de este conversatorio. Canciller, muchas gracias por estar con nosotros y por tomarte un tiempo de tu apretada agenda para este evento. Muchas gracias, Alejandro. Embajadora Carmen Moreno, embajadora Luzelena Baños, doctora Leticia Bonifacio, a todas las personas que nos siguen. Bueno, soy breve porque me interesa escuchar lo que ahora nos van a compartir, que es toda una investigación sobre un personaje precursor de lo que hemos denominado la política exterior feminista de México. Como ustedes saben, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre pasado, hace casi un año, cuando hicimos uso de la palabra, simplificamos nuestra política exterior como feminista. Y les debo decir que nos ha dado mucho gusto que ya uno de los primeros impactos que ha tenido una serie de acciones que se han tomado, la comisión, el órgano del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respecto a las mujeres, va a ser encabezado por México. Por primera vez, esto a partir del año 2021. Como ustedes imaginarán, traemos una agenda, ¿no? Creo que no se han imaginado la agenda que vamos a presentar, porque nos hicimos la pregunta a distancia del señor Presidente de la República, con todo el servicio exterior y con muchas personalidades. Bueno, ¿para qué queremos estar en el Consejo de Seguridad? ¿Por qué debemos estar más allá de las razones más obvias o evidentes? Y entonces decíamos que necesitamos hacer un cambio muy importante en el mundo, necesitamos avanzar en el diseño de una sociedad distinta a nivel global. Hay como dos grandes respuestas a la crisis que estamos viviendo. Una respuesta que es xenofóbica, que es buscar el odio, la exclusión de los demás, el promover el ejercicio de la fuerza única o como único argumento o como argumento principal, deteriorar las instituciones multilaterales que ha costado buscar construir y plantearse una serie de decisiones en contra de los más, estar en una situación más débil. Yo lo que diría es que es una política exterior machista. Se basa en la fuerza y en una cierta idea de masculinidad, en el fondo es a lo que se apela. Y nosotros decimos que es una política exterior feminista, en primer lugar y por razón evidente, que es lo que hoy nos motiva. Porque pensamos, asumimos y creemos que solo la equidad, la igualdad de género y la protección de los derechos y las libertades y de la perspectiva femenina sobre el mundo, solo por esa vía podemos construir una sociedad mejor. Eso pensamos. Y por eso abrazamos esa política exterior, en el orden tanto interno como externo. Pero también pensamos que la política exterior feminista es una política que tiende a favorecer los valores del reconocimiento de las divergencias, de la búsqueda de consensos, del compromiso, del respeto a las personas. Entonces, se dirá, bueno, pero que ese es un atributo nada más femenino. No, me refiero a feminista en el sentido contrapuesto del machismo virulento o violento que anima las posiciones más xenofóbicas y más extremas que hemos observado. Que por cierto, por desgracia, no son solo en una o dos naciones, sino que existen en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro. Es decir, tenemos nuestro elenco de odio racista, nada más basta con que ustedes revisen las redes y se darán cuenta de que está entre nosotros. O sea, no es algo que está afuera, está tan lindo en nuestra sociedad. Entonces, es muy pertinente las reflexiones que hoy vamos a escuchar. Debe ser motivo de orgullo de México. El Mila Galindo Acosta es un gran personaje precursor de todo lo que acabo de decir. Fue y tuvo una participación brillantísima en lo que fue la definición de la doctrina Carranza respecto a la política exterior. Es decir, los principios fundamentales que hoy son constitucionales. El principio de no intervención, de igualdad de los estados, de que no debe prevalecer el interés de los extranjeros en el ámbito de nuestro territorio nacional. Todas estas ideas que hoy nos parecen como casi parte del género mexicano, le deben mucho a El Mila Galindo. Ella nació en Durango, como ustedes saben, allá por 1886, para ser exactos, el 2 de junio. Y falleció el 19 de agosto de 1954. Y en su prolífica vida, fue pensadora, diplomática, política, de las más destacadas feministas de México. Pues entre sus múltiples aportaciones, está el haber contribuido a esa doctrina que, como ya dije, alimenta o es un fundamento primordial de la actual política exterior y de nuestros principios constitucionales. que rigen la política exterior de México. Entonces, ya nada más por eso, se justificaría toda la tensión que estamos poniendo ahora a su vida, a su legado. Pero no quedó ahí. Fue una pensadora latinoamericana, promotora de la idea de América Latina, de la defensa de una cierta idea del mundo proveniente de América Latina y del Caribe. Fue también una promotora principalísima del sufragio para las mujeres. Estuvo en el Congreso Constituyente. Fue muy influyente en el círculo cercano a la Luceno Carranza. Hay quien la identifica en la argumentación, desarrollo y promoción de la ley que reconoció el divorcio en México, por allá por 2015. Desde luego fue una participante muy destacada en el primer Congreso Feminista de México, 1916. Siempre vale la pena que lo recordemos. Allá en la ciudad de Mérida, fue el primer Congreso Feminista de México. Después de eso, anduvo ella buscando a los diputados para tratar de persuadirlos para que aceptaran el sufragio femenino y la participación femenina en el Congreso Constituyente. Incluso participó como candidata. Luego le dije a usted no, pero fue candidata al Congreso. Entonces es un personaje maravilloso, del cual todos debemos estar muy orgullosos. Y por eso el día de hoy le agradezco mucho a Leti Bonifaz, todo lo que ha estado trabajando para recuperar su legado, con el respaldo, el apoyo y el acompañamiento, por supuesto, del Instituto Martial Romero. Agradezco mucho a Alejandro todo su apoyo y su interés también para que el día de hoy estemos en esta conversación y que recuperemos de dónde venimos. Alguien me dijo, oye, ¿por qué Política Exterior Feminista? Bueno, nuestra Política Exterior en buena medida fue pensada por mujeres. Los principios de la Política Exterior mexicana son una profesión femenina en buena medida. Ojo, a veces se olvida. Pasamos por alto. ¿Por qué? Pues porque toda la vida hemos pensado así en México. Los que hemos estado con cambios importantes. Ayer le tocó estar en 1916, 15, 16, con Carranza hasta que desgraciadamente Carranza fue asesinado. Y después continuó. Y siempre vamos a encontrar, como decía yo al principio, con eso cerraría, que quienes creemos en los principios, no solo de no intervención, sino de igualdad a los estados, órganos multilaterales, búsqueda de compromiso, avance de las causas comunes, igualdad de géneros, pues siempre vamos a estar en el mismo pensamiento, en el mismo corriente, en el mismo pensamiento en todo el mundo. Entonces, Hermila Galindo Acosta, hoy nos anima mucho poder participar con ustedes en esto, llamar su atención para recuperar su legado, que sigue siendo más vigente que nunca. Estaría muy feliz ella de ver que estamos promoviendo una política de estados feministas y pues nosotros también estamos muy felices de poder continuar con el inmenso legado que nos dejó. Muchas gracias por esta oportunidad y adelante. Gracias, Alejandro. Gracias, canciller, por estas palabras y desde luego nos recuerdan el impulso que dio Hermila Galindo a una agenda que hoy es una agenda viva, es una agenda que sigue impulsando el gobierno mexicano. Se ha mencionado, por ejemplo, como parte de la doctrina Carranza, el sustento a los principios de política exterior, que hay que decirlo también, son y han aportado la base del derecho internacional actual vigente que rige gran parte de las relaciones entre los estados. Entonces, vaya que estas aportaciones cobran enorme vigencia, pues 100 años después de que las pensó y las llevó adelante Hermila Galindo. Y le vamos a dar la palabra a la doctora Bonifaz, Leticia Bonifaz, quien ha estado llevando adelante una investigación muy profunda sobre Hermila Galindo y otras grandes feministas mexicanas. Leti, adelante y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, canciller, por la confianza para encargarme de esta investigación. Y me da muchísimo gusto estar con las dos embajadoras, a las que admiro mucho, Carmen Moreno y Lucelena Váñez. Yo me topé por primera vez con Hermila Galindo cuando se conmemoraron los 50 años del voto de la mujer en México y yo trabajaba en el Tribunal Electoral. Y allí revisé sobre todo la obra de Enrique de Tapuñón, pero enfocada al sufragio femenino. Más adelante encontré otras facetas de Hermila Galindo, pero esta de internacionalista para mí es una sorpresa reciente, porque el libro que ella escribió hace 100 años, lo editó por Rúa hasta el 2017. Hace tres años que podemos tener la obra tal cual como ahora la conocemos. Sobre Hermila Galindo ya se está hablando, va a estar en el billete de mil pesos, como un trabajo de muchas feministas para llevarla hasta allá. Y como decía el canciller, mucho del feminismo debe sus bases a ella, porque fue una mujer muy conectada con Europa. Lo que yo encuentro en su trabajo es que no solo leyó a los clásicos, sino tuvo influencia fundamentalmente de dos cientistas muy importantes, de Clara Zetkin y de Alejandra Colontal, que después fue embajadora en México. Cuando se lee lo que Hermila Galindo escribió, es evidente que cuando ella plantea en 1916 lo del Congreso Feminista, ya trae clarísimo sobre qué cuatro derechos de las mujeres va a trabajar. Y en Mérida el gran escándalo es que ella pone en la mesa los derechos sexuales y reproductivos, además de una educación diferenciada para las mujeres, del derecho a la salud y, por supuesto, del derecho al sufragio. Cuando se da el Congreso Feminista de 1916, casi siempre se le da el mérito a Salvador Alvarado, pero en realidad la promotora fue ella, aunque no logró llegar a Mérida. Presenta en la ponencia de Hermila, sin la presencia de Hermila, porque las comunicaciones de la Ciudad de México a Mérida en 1916, eran muy complejas. De todas maneras, ella, los resultados del Congreso Feminista, trata de que se plasmen en la Constitución del 17, y la verdad, Carranza le tiene muchísima confianza. Ella conoce a Carranza en el club que se llamaba Abraham González, donde ella era oradora. Ella fue elegida como oradora, porque cuando ella estudia en Durango, lo que estudia es para secretaria. Estudia una carrera comercial que le llamaban entonces. Entonces, como taquígrafa, transcribe un discurso que se pronuncia en un aniversario del natalicio de Juárez, pero es un discurso incendiario en 1910 contra Porfirio Díaz. Ella hace circular el discurso y así se vuelve cercana a Madero. Primero está cerca de Madero, y después del asesinato de Madero, Carranza la conoce en el club Abraham González, y allí la llama para que sea su secretaria particular. Y a mí ya no me queda ninguna duda que efectivamente la influencia que ella tiene en la Ley de Relaciones Familiares y la influencia que ella tiene en muchas de las medidas de vanguardia de Mariano Carranza pues son prácticamente diversos. Bueno, llegamos al Congreso Constituyente 17 sin ninguna mujer constituyente. Y por allí se dice que Hermila buscó que se diera el voto para la mujer, pero no es así. Lo que Hermila decía es que bastaba interpretar de donde decía que había derecho de los mexicanos que estábamos incluidas las mujeres, que ni siquiera era necesitar una reforma para hablar de las mujeres, porque la sola interpretación que decía si en los otros artículos donde dice mexicano se entiende que también están las mujeres, ¿por qué en el del voto estamos excluidas? Y decía somos iguales y si tenemos las mismas responsabilidades y por eso sin reforma y sin cambio constitucional ella va como candidata a diputada. No logra ser diputada, ella le dijeron que competiera en un discurso cómodo y dijo no, pónganme a alguien de verdad, yo quiero competir por mi distrito donde yo vivo que era por Santa María la Rivera y bueno, no fue diputada. Más adelante ella se dedica y se lo pide a Silenostiano Carranza a difundir la doctrina Carranza basada en un discurso que pronuncia en Matamoros venustiano Carranza en septiembre de 1918 y allí le encarga que se vaya por toda América Latina a difundir no solo la doctrina Carranza sino que significaba la revolución mexicana. para Carranza era muy importante que los países de América Latina supieran qué estaba pasando realmente en México con la idea de que muchas veces estamos muy separados de noticias entre los mismos países latinoamericanos y uno de sus destinos fue Cuba y en Cuba le programan seis conferencias y ¿qué creen? La regresan porque habla en contra de los intereses de Estados Unidos y le mandan una carta a Carranza diciendo que Hermila había abusado de la hospitalidad cubana porque de lo que ella había dicho que iba a hacer había agregado dos temas una revolución feminista y los nuevos roles de la mujer que no estaba considerado y decir que la influencia de los Estados Unidos era nociera en muchos países de América Latina. Cuando dijo esto le pidieron a Hermila que se regresara de Cuba y ella narra en este libro que editó por Rúa cómo fue dicho por ella este proceso. Más adelante la quieren mandar a una mesa redonda de Estados Unidos y le niegan la visa. Presenta de nuevo la ponencia pero le niegan la visa con las razones de que había sido una persona que se había pronunciado sistemáticamente en contra de la posición de Estados Unidos sobre todo en América Latina. Sigue ella participando y carteándose y con mucha comunicación epistolar con muchas personas de América Latina hasta que en algún momento decide escribir este libro. Y este libro es muy importante para las relaciones internacionales porque hace un análisis de lo que fue para el mundo la Primera Guerra Mundial y dice vean qué curioso los países que conquistan otros porque civilizan son los más incivilizados porque ellos hacen cosas como la Primera Guerra Mundial. Hay un capítulo que le dedica a la presencia de Inglaterra en la India y dice una civilización milenaria como la de la India es casi destruida o hay una conquista que impone nuevas formas de ver y de pensar cuando hay que pensar quiénes son los verdaderamente civilizados. Hace un análisis en general de cómo funciona y opera la diplomacia en el mundo pero de pronto pone sus ojos específicamente en América Latina y es de lo que nuestras embajadoras lo van a comunicar. ¿Qué dice ella de América Latina? Dice nuestra visión eurocentrista hace que todo el tiempo sigamos viendo qué pasa en Europa y sabemos poco de los países de América Latina y dice de pronto se aviva la hermandad latinoamericana y al rato ya no sabemos nada los unos y los otros. Así lo expresa. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Chile? ¿En Colombia? ¿En Bolivia? ¿En Perú? ¿En Perú? Pero sabemos perfectamente qué está pasando en Francia en Inglaterra en Alemania eso dice en el libro. ¿Por qué seguimos con los ojos en Europa y vemos tampoco América Latina? Y se pregunta ¿es posible la unidad de América Latina? ¿Es posible que compartamos las cosas que tenemos en común? ¿Sirve la doctrina Carranza como un instrumento de unidad para América Latina? Tenemos que combatir dice a la doctrina y dejar y esta le llama así la espada de Damocles casi de la intervención de Estados Unidos en muchos países de América Latina en aquella época. Entonces en el libro habla no solo de qué pasa en el mundo Primera Guerra Mundial qué está pasando sobre todo con las colonias y habla mucho de cómo puede haber relaciones internacionales entre desiguales porque dice cada país soberano no tiene la misma fuerza para enfrentarse que al fuerte entonces los países débiles y los países ricos estamos en un aparente concierto internacional donde todos somos iguales pero no es así y tenemos que reconocer que esos países que son más fuertes que otros están no solo determinando las políticas económicas sino aprovechándose de recursos naturales y justificando todo esto con un ánimo civil y sartorio. Hermila escribe su obra entre los años 18, 19 y 20 y habla de sus 10 años de participación en la política en México considerando que ella se suma como revolucionaria en contra de Concilio Díaz en 1910 y se retira con la muerte de Carranza. Es muy curioso pero aquí consta y consta en varias geografías hay que recordar que la geografía más importante de Hermila Galindo es Rosa María Valles también de Durango la siguiente entonces Gabriela Cano y Enrique Tacoma. Las tres han encontrado muchas cosas muy específicas de lo que fue la vida de Hermila Galindo pero contado por ella misma te da la oportunidad de saber que ella justificaba muy claramente por qué la presencia de las mujeres no solo era muy importante sino que daba una visión completamente verdaderamente útil. Entonces yo voy a dejar mi primera participación hasta acá diciéndoles que después de la revisión de la obra de Hermila Galindo me queda claro que podemos considerar que no solo fue de las primeras feministas en México sino también de las primeras sociólogas cuando la sociología también era naciente y de las primeras internacionalistas porque yo no conozco escrito hace 100 años un estudio de una visión del mundo en América Latina con la seriedad la profundidad y la claridad con la que lo hace Hermila Galindo. Dejaría hasta aquí Alejandro muchas gracias. Al contrario muchas gracias doctora Bonifaz por estos primeros comentarios que ya nos presentan con mayor detalle cómo se fue desarrollando pues el pensamiento y el trabajo de Hermila Galindo en todos estos espacios públicos que fue ocupando su actividad internacional muy interesante cómo nos narras este episodio en Cuba entonces vamos a entrar de lleno ahora la parte en América Latina y le voy a pedir a la embajadora Carmen Moreno que haga uso de la palabra embajadora como siempre un placer trabajar contigo adelante. gracias nuevamente buenas tardes a todos y a todas y gracias por invitarme a conocer este personaje que coincido también con Letty es realmente un personaje muy desconocido y muy importante desde la Carta de Jamaica América Latina ha buscado unirse y preservar la paz Hermila Galindo considera que esto no había sucedido por la falta de conocimiento recíproco de las realidades políticas de los países y la falta de liderazgo y explica que México por su situación geográfica y cito es el llamado a desempeñar el papel más peligroso pero también el más importante en la obra de la solidaridad latinoamericana y de la Cinta México tenía según ella nos dice primero que liberarse de sus tiranos de dentro para lo que se hizo la devolución y que a Carranza le correspondía el tercer liderazgo en la conformación de un acuerdo con Estados Unidos en su concepción Estados Unidos y la doctrina Monroe son el gran problema de América Latina y considera que en la guerra entre ellos se le absurda y propone que se pueda llegar a un antónico con Estados Unidos con base en los principios de la doctrina Carranza esto significaría una cuerda entre iguales pues Estados Unidos debería reiniciar a sus deseos hegemónicos sobre América Latina esta idea de Irmila Dalindo se encuentra en el eje de los esfuerzos latinoamericanos en el siglo XX así pasamos de la Unión Panamericana propuesta por Estados Unidos con fines comerciales en un inicio al organismo político que es la OEA donde se consagraron los principios de igualdad pública de los Estados no intervención y autodeterminación de los pueblos contenidos en la doctrina Carranza y finalmente llegamos a un mecanismo solo latinoamericano que es la CELAC ahora en la CELAC en la pandemia con las rápidas transformaciones tecnológicas como ariadas estamos emprendiendo una nueva vía independiente en que el acuerdo México-Argentina es el primer paso ya no tenemos que esperar los desarrollos tecnológicos norteamericanos y ser unos simples compradores ahora podemos tener la iniciativa y enriquecerlos con los conocimientos ancestrales con las culturas originarias estableciendo relaciones entre nuestras universidades y nuestros científicos y entre nuestros pueblos y construir un futuro sustentable para enfrentar solidariamente los retos científicos veamos un poco que debe arreglar al hilo pasando por lo que acaba de decir En 1919 publicó su libro La doctrina Carranza y el acercamiento indolatinoamericano como ya escuchamos ella vino de Durango y llegó a Música en 1911 era una luchadora penaz y no se dejaba nunca amedrentar con el rechazo de sus ideas que principalmente eran el voto para la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres una feminista muy bien informada con muy buen criterio político y gran facilidad en palabras excelente oradora y prolífica escritora ella fue secretaria de Eduardo Gell y con la decena trágica perdió su trabajo y se dedicó a dar clases de castigracía pertenecía a varios clubes revolucionarios y como ya escuchamos en 1914 en representación del pie liberal Abraham González el acto de condenida al ejército constitucionalista produjo un discurso en que compara a Carranza con Benito Fragge ese discurso le cambió la vida Carranza muy impresionado por foratoria le pidió que se convirtiera en su secretaria privada aceptó y trabajó con él hasta su noche imaginémonos a Hermina Dalí una mujer joven hace más de 100 años en el centro de la lucha de Carranza por conformar un país de leyes con instituciones testigo de todas las presiones internacionales que constantemente se ejercían contra Carranza viajó por todo el país organizando clubes revolucionarios y difundiendo el mensaje de la ideología constitucionalista de Carranza y fue enviada por Carranza a Cuba y a Colombia y ya no pudo completar su misión en Norte y Sudamérica por el asesinato de Carranza además publicaba una revista la mujer moderna donde escribía y defendía sus ideas sobre los derechos de la mujer como nos dijo Lesslie ella fue candidata dictada y mientras le reconocieron el uso y la posibilidad y también presentó documentos a constituyentes buscando siempre que se inscribiera el derecho de la mujer a votar y ser votar ¿En qué contexto intería todo esto? La primera guerra mundial se desarrollaba en Europa Carranza declaró que México se mantendría neutral y defendió permanentemente dicha neutralidad En 1914 los norteamericanos ocuparon de la crisis el ABC trató de mediar sin éxito entre México y Estados Unidos y por cierto que Errila dice que si los argentinos hubieran conocido mejor de qué se trataba la revolución que estaba sucediendo no hubieran hecho de esta manera esa intervención la práctica del reconocimiento estaba vigente como todos sabemos y las condiciones que estaban tratando de imponer a Carranza siempre fueron rechazadas que celebró el constituyente y se promovió la constitución del XVII algunos de sus preceptos no cayeron bien a los extranjeros como los impuestos que incluían el petróleo y el artículo 27 que estableció la propiedad nacional sobre los recursos naturales los gobiernos extranjeros querían garantías de que la ley no sería retroactiva de que estarían exentos y tendrían un trato presidencial los norteamericanos incluso pidieron al departamento de estado que atacara el país en 1918 y sin tome Carranza relata una serie de hechos que muestran la permanente defensa de la soberanía que estaba ejecutando por ejemplo los barcos ingleses y norteamericanos permanentemente violaban las armas de neutralidad permanecían en un clavo más de las 24 horas que tardaban las convenciones de la aire los barcos de guerra norteamericanos inglesaban a Bahía Magdalena desembarcaban y hacían ejercicios y maniobras sin avisar un casa submarino angloamericanos estacionó contra Santa Rosalía frente a Tampico estaban pondeados dos barcos de guerra norteamericanos que interventían las transmisiones del gobierno había presiones permanentes por apropiarse del agua del Colorado había constantes vuelos angloamericanos sobre México sin autorización se produjeron incidentes abanajos en la frontera se violaba la correspondencia americana incluso la diplomática y oficial y acordémonos del telegrama que se dio a conocer hubo numerosas acciones diplomáticas ante el reclutamiento de mexicanos trabajadores migratorios o residentes en los Estados Unidos para enviarnos a la guerra en este segundo informe Carranza da a conocer los principios de política internacional de México a saber y voy a citar que todos los países son iguales y deben respetar mutua y estipulosamente sus instituciones sus leyes y su artístico de la niña que ningún país debe intervenir de ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos inferiores de otros todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de mi intervención que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país necesita donde va a establecerse ni hacer de su calidad extranjero un título de protección y de privilegio nacionales extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del país en que se encuentra y finalmente que las legislaciones deben ser uniformes e iguales en lo posible sin establecer distinuciones por causa de nacionalidad excepto en lo referente al ejercicio de la soberanía fin de la cita al presentar estos principios Carranza expresa comillas el deseo de que iguales prácticas que las adoptadas por México sigan los países y las legislaciones todas pero en particular la América Latina y que el hecho de que los problemas fueran los mismos daban a tales principios un carácter doctrinario no significativo el milagro piensa que América Latina ha tratado siempre de aplazar los problemas para no despertar la significacia de los poderosos y que estas políticas de sumisión no le han dedicado las agresiones que ha recibido como en los casos de Cuba y de Colombia y que esto se ha dedicado a la falta de un líder que defienda la autonomía como lo hizo Carranza en el caso de México considera también que existe el peligro de una conservación con consecuencias desastrosas en América Latina y los Estados Unidos y cree que es urgente que los países latinoamericanos obliguen a Estados Unidos a celebrar un convenio justo y equilibrado en que deben quedar garantizados tanto los intereses racionales de Estados Unidos como la libertad y autonomía efectiva de América Latina sobre todo en ese momento y a la luz de los posibles resultados de las próximas elecciones en los Estados Unidos donde el partido republicano obtendría un triunfo absoluto y volvería a la vieja política en los Estados Unidos al proponer que los países de Latinoamérica puedan llegar a un acuerdo verdadero y secundo en prosperidad y de estar con los Estados Unidos establece que esto debe estar basado en los postulados de la Argentina Cananza y lo cita casi textualmente en su libro esta propuesta quedó consagrada en el libro las circunstancias políticas no permitieron que se concretaran a la muerte de Cananza en 1920 Edmina se retira de la política y después se concentrará en la defensa de los derechos de las mujeres y por sí en 1952 fue la primera mujer congresista federal y en 1953 participó en la aprobación del artículo 34 de la constitución por el cual las mujeres se convirtieron en ciudadanas al igual que los hombres vemos que durante el siglo XX y hasta la fecha los usos de paz y unidad documental logramos resolver disputas y confrontaciones armadas pero seguimos debatiendo y lo hacemos hasta la fecha los mismos problemas la no intervención la autodeterminación y finalmente la soberanía de los estados se encuentran en el centro del debate interamericano perseguimos el mismo sueño que perseguía el nivel de la vida un acuerdo verdadero de prosperidad y de impact en el respecto y continuamos en búsqueda de una verdadera unidad latinoamericana todavía necesitamos las mismas fuerzas que nos dividen y los mismos intereses de dominio y de economía que no han podido ser sustituidos por los de la cooperación y el verdadero multilateralismo bueno esta es mi primera intervención gracias al contrario embajadora muchas gracias por estas citas y por recordarnos gran parte de la actividad pública que llevó adelante el Milagalindo yo creo que es fácil hoy decir muchas de las cosas que estamos recordando como pues la actividad que tuvo junto con Carranza para impulsar una serie de derechos a favor de las mujeres o la interpretación que ya nos comentaba Leti Bonifaz sobre el sufragio y es fácil también hablar de pues la base de la doctrina Carranza que es insistimos pues un 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 insumo importantísimo para las relaciones internacionales de hoy estábamos hace 100 años o estaban ellos en un mundo muy convulso muy complejo y esa agenda que que Hermila Galindo comenzó a trabajar pues sigue sigue vigente en muchos en muchos ámbitos el ámbito latinoamericano sin lugar a dudas sigue pues tratando de reivindicar derechos que no acaban de consolidarse quizá están en tratados quizá están en leyes pero en la práctica en el día a día de las mujeres no es desafortunadamente una realidad y y por eso es importante no sólo recordarlo sino eh encadenar esos discursos y esos esfuerzos con los actuales para poder pues darles una base más sólida en lo legal pero sobre todo una realidad en la práctica en la vida pública y en la vida privada embajadora Baños te vamos a dar la palabra para que nos compartas también desde tu perspectiva cómo impacta esta esta obra de Hermila Galindo adelante muchas gracias buenas tardes es un placer un honor compartir esta mesa con la embajadora emérita Carmen Moreno y con la doctora Bonifaz a quienes admiro muchísimo gracias al Matías Romero también por coordinar esta sesión el texto que yo he preparado para esta primera parte se llama Hermila Galindo o la pasión por la autodeterminación de los pueblos agradezco al señor canciller por impulsar una política exterior feminista y por la invitación a participar en esta sesión para dialogar sobre una destacada mujer mexicana cuyo importante legado es poco conocido a pesar de la enorme fuerza de sus ideas de su aporte a la política exterior mexicana y a la lucha de las mujeres por la igualdad el hilo conductor de mis reflexiones se encuentra en la vigencia de su pensamiento en la claridad de su agudeza analítica y en el vanguardismo de la defensa de los derechos de las mujeres al leer su libro se reitera que la génesis de sus ideas políticas está fundamentada en el supuesto de que las naciones deben ejercer su soberanía y autodeterminación para completar su independencia y fortalecer sus relaciones en el mundo su actualidad al describir las relaciones hemisféricas es sorprendente para ella el principio universal de la no intervención es la base de las relaciones diplomáticas advirtiendo que ningún país intervendrá en ninguna forma ni por ningún motivo en los asuntos internos de otro este principio está firmemente arraigado en su pensamiento político que abrevado de la doctrina Carranza marca de manera integral su conceptualización de lo que debe ser la política exterior de las naciones soberanas de diversas formas establece de manera contundente que el fiel de la balanza de las relaciones de América Latina es su relación con Estados Unidos y que a causa de eso esta región debe sentar bases de una relación que preserve sus intereses y su autodeterminación ante esa realidad consideraba urgente normar los principios de la política exterior latinoamericana que permitiera a los países defender sus intereses nacionales para ella existía una estrecha vinculación entre una sólida diplomacia para la defensa de los intereses nacionales y la búsqueda de la preservación de la paz en la región en contraposición al uso del poder duro para resolver conflictos entre los países su planteamiento de las soluciones pacíficas era la premisa que permitía evitar nuevos conflictos armados en una época donde eso seguían constituyendo una amenaza real en el entorno doméstico y en el externo este principio ha sido base esencial de la actuación internacional de México y es una de sus fortalezas en el ámbito multilateral en este contexto nuestro país denunció en 2011 el tratado interamericano de asistencia recíproca TIAR por considerar que las soluciones pacíficas deben prevalecer en las relaciones hemisféricas hecho que Hermila habría festejado ampliamente por oponerse de manera tajante a las intervenciones armadas en otros países y por su fe en la diplomacia como piedra angular de la defensa de los intereses nacionales frente al exterior la estrecha cercanía de Hermila a postulados políticos vanguardistas como el antireleccionismo y el carrancismo nutrió sus ideas de política internacional de importantes coordenadas que después formarían parte de la práctica mexicana y finalmente de los principios constitucionales de política exterior que nos rigen actualmente autodeterminación de los pueblos no intervención solución pacífica de las controversias proscripción del uso o de la amenaza del uso de la fuerza e igualdad jurídica de los estados la geopolítica estaba entre sus preocupaciones derivado del nuevo orden que se gestaba en el mundo en el que reconocía un contexto internacional riesgoso para los países con incipientes fuerzas militares y economías en construcción que además en el caso de nuestro país se profundizaba por las intervenciones extranjeras y las convulsiones sociales que había vivido a lo largo de las reflexiones de su libro hay una constante reiteración del peligro en el que se encontraba nuestra región y una sincera preocupación por la fragilidad que advertía en estas naciones ante lo que consideraba impostergable contar con principios de convivencia internacional con base en el derecho internacional para equilibrar los riesgos de las debilidades nacionales y preservar la soberanía planteaba una revolución diplomática para que las naciones latinoamericanas pudieran hacer frente a las cancillerías de las grandes potencias y ponía como ejemplo las activas relaciones internacionales desplegadas por el carrancismo esfuerzos de los que ella formaba parte proponía una robusta diplomacia cultural que pudiera fortalecer los idearios políticos de los estados latinoamericanos que luchaba con dificultades para lograr una unidad intentos que a menudo eran muy mal percibidos por las potencias la amplia diplomacia cultural debería a su parecer ser motivo de un cuidado especialísimo por parte de los gobiernos latinoamericanos para afianzar sus lazos efectivos como instrumento facilitador para un mayor conocimiento y entendimiento mutuo que les permitiera edificar una agenda más diversa en lo político y en lo comercial que los fortaleciera como región ante las potencias veía como una necesidad impostergable que los pueblos latinos de América firmaran un pacto de solidaridad por medio del cual se comprometían a poner todos sus elementos toda su fuerza ya sea material o moral al servicio de aquella nación que sea amenazada en su soberanía y la formación de una liga para defenderse mutuamente de la fuerza bruta y del tutoreo de los pueblos fuertes sobre esas naciones débiles desde la visión de la doctrina Carranza que ella había abrazado con fuerza la no intervención era el pilar básico de las relaciones entre los estados soberanos sus convicciones imbuidas por los principios internacionales del carrancismo la hubieran hecho una espléndida embajadora de México ante la OEA ese espacio multilateral donde la defensa de la no intervención ha estado siempre como desafiante espada de Damocles y donde México ha sido una voz potente para rechazar que tales actitudes sean aceptadas como formas de convivencia internacional y hacer prevalecer el derecho internacional y el multilateralismo para la paz y la cooperación en el hemisferio su lucha por los derechos políticos y sociales de las mujeres la hubieran hecho una robusta pionera para lograr la igualdad sustantiva aspiración que todavía hoy sigue en construcción en la OEA donde ha prevalecido la conducción masculina durante más de 70 años y donde aún la participación de las mujeres sigue pasando por los filtros laberínticos y sofisticados del machismo disfrazado de diversas expresiones la resiliencia de Hermila nos inspira para fortalecer el feminismo con una mirada integral y ascendente con un fuerte estrato de derechos humanos y de justicia social para continuar transformando la vida democrática de nuestras naciones con la participación creciente y plena de las mujeres que son la mitad de la población como Hermila con la política exterior carrancista nuestra labor sigue siendo la defensa de nuestra independencia soberanía autodeterminación y firme vocación pacifista como ella lo hizo en su tiempo continuamos oponiéndonos a interpretaciones supuestamente democráticas como la doctrina Tobar que esconden oscuros intereses para intervenir en otras naciones y nos mantenemos fieles a nuestra tradición multilateral constructiva y pacifista atento siempre a la emergencia de nuestras modalidades de nuevas modalidades intervencionistas como herramientas de poder suave pero finalmente intrusivas y desafiantes reconocer gobiernos y dictaminar elecciones en la OEA son acciones ultra vires porque van más allá de su competencia de su autoridad y de su mandato y México se opone enérgicamente a que suceda porque las considera inaceptables peligrosas e injerencistas invitamos a los jóvenes en especial a los miembros del servicio exterior mexicano y muy particularmente a las mujeres a conocer la vida de esta vibrante mexicana porque su legado nos inspira su pasión por México nos nutre y su visión nos hace colocar nuestra mirada en el horizonte político de largo plazo para asegurar que nuestra patria siga preservando el control de su propio destino porque el prestigio de las naciones tiene su esencia en esta condición y la diplomacia debe ser el primer frente para edificarla como Hermila debemos preguntarnos siempre ¿qué será de nuestra amada patria? y contestarnos siempre con la fuerza que ella lo hizo será lo que la suma de cada uno de nosotros aporte a su grandeza sabiendo que al hacerlo habremos de navegar mares con tormentas bajo sí a los desafiantes muchas gracias muchas gracias embajadora Baños por estas reflexiones sobre los momentos que vivió Hermila Galindo y los que se viven en tiempos más recientes y como nuestro país los enfrenta con base en gran medida en esa cultura y en esos principios de política exterior el señor canciller tiene que retirarse muy pronto le doy la palabra por si quiere tener un comentario secretario por favor claro que sí bueno muchas gracias por la oportunidad soy muy breve yo diría bueno cuál es la vigencia de muchas de las reflexiones que ahora se acaban de referir respecto a la política exterior de México bueno como ustedes saben México ahora está promoviendo el fortalecimiento de un espacio latinoamericano en el caribe desgraciadamente la organización de estados americanos pues ha sido ya recurrente lo que estamos viviendo y no se trata de crear espacios por crearlos sino que es una idea propia del mundo de América Latina y el Caribe y creo que ahí encontramos un gran fundamento y un precedente muy importante en la obra y en la vida de Almila Galindo Acosta y así como vio en aquellos años estamos hablando de un siglo en otro mundo claro pero en aquel tiempo surgió la doctrina Carranza y la propuesta de encontrar una forma de tener un entendimiento latinoamericano pues hoy sigue siendo vigente en otro mundo distinto con otros retos pero es algo que debe caracterizar nuestra política exterior hay quienes ponen en duda que pueda haber una idea propia de América Latina pero fíjense ustedes y con esto cierro si México y Argentina no se hubiesen preocupado por garantizar el acceso de América Latina a la vacuna que en este momento va más avanzada que es la de AstraZeneca que se anunció hace poco pues probablemente habríamos acabado en negociaciones bilaterales muy frágiles frágiles ¿por qué? porque cada uno de los países separados tiene menor negociación habría sido muy difícil organizar una cadena de producción desde la junta entonces se va a producir en Argentina y en México como ustedes saben y ahí en ese momento de dificultad cuando competimos con otras regiones y otros países son más poderosos o más ricos se vio la utilidad de que América Latina actúe de común de acuerdo ahí tienen ustedes una expresión concreta ¿qué significa esa expresión concreta? bueno si lo vemos en términos de tiempo seguramente si no se hubiese hecho este acuerdo y cada quien lo hubiese buscado por su lado tendríamos la vacuna en el segundo semestre del 2021 entonces varían los cálculos pero para el caso mexicano puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de más de 100.000 personas es el cálculo que tenemos es una cifra bueno es todo 100.000 personas una persona es valida la pena para todos los esfuerzos que se está haciendo pero 100.000 bueno ¿qué les puedo yo decir? entonces y vamos más allá que es la pregunta esencial de bueno ¿por qué no seguimos adelante? en enero que nos reunimos los cancilleres de América Latina y del Caribe en la Ciudad de México aprobamos un programa de trabajo 2020 y en uno de los puntos el 6 en particular el 3 y el 6 se habla de bueno pues compremos medicamentos en conjunto ¿por qué no? si a todos los países de América Latina nos venden lo que se quiere a diferentes precios entonces esta adquisición de esta vacuna pues va a ser la primera vez que adquiramos en conjunto y al mismo precio un producto médico tan importante en este caso va a ser un poquito entre 3 y 4 dólares porque se ha venido a hacer la negociación en conjunto bueno entonces y el otro punto que se estableció fue hagamos un un sistema de vigilancia epidemiológica y de seguimiento de microorganismos por parte de América Latina de hecho ya tuvimos un encuentro de rectores donde se presentaron todas las patentes de las universidades de América Latina eso no se había hecho hace muchos años cada universidad presentó lo que ha venido avanzando ¿a qué quiero decir con eso? que no solo se trata de coordinarnos para poder adquirir lo que otros hacen sino como decía hace un momento en sus comentarios Leticia lo mencionaba Hermila Galindo decía bueno pues hagámoslo nosotros mismos en síntesis en este momento que estamos en una crisis por la pandemia pues ya pudimos instalar una cadena de producción con transferencia de tecnología pero la pregunta es y la respuesta la pregunta ¿por qué no seguimos adelante? la respuesta hay que seguir adelante con América Latina para reducir nuestra vulnerabilidad para ubicar qué sucede con los virus para ubicarnos a tiempo para desarrollar nuestras vacunas México pronto va a tener una vacuna fase 1 Cuba está haciendo lo mismo Argentina va cerca pero nunca nos habíamos hablado como estamos hablando ahora de la necesidad surgirá una mejor circunstancia una mayor coordinación y bueno pues lo que decía Mila hace un siglo para que veamos cuál es todo lo que estamos hablando y cómo tiene que ver con nuestra vida cotidiana una idea propia quiere decir eso quiere decir el no conformismo quiere decir la autoestima de América Latina y del Caribe sus capacidades su potencial dejar atrás esta idea de que salves a quien pueda mejor cada quien haga un arreglo como pueda con Estados Unidos con China o con Europa que alguien lo salve ya no pero si se quiere decir bueno esto es una idea nueva no solo que la olvidamos un tiempo pero en realidad es una vieja aspiración así que celebro que se haya organizado esta conversación y si ustedes me lo permiten yo me tengo que retirar porque regreso a las vacunas y todo eso muchas gracias al contrario secretario muchas gracias por estar en el conversatorio y muchas gracias por el impulso que se le está dando a la adquisición de la vacuna y por los esfuerzos de hacerlo en un entorno latinoamericano muchas gracias y continuamos con la segunda parte del conversatorio le vamos a dar nuevamente la palabra a la doctora Leticia Bonifaz para que nos comparta en un segundo momento algo más sobre la vida de Hermila Galindo y el impacto que ha tenido en la vida pública de México específicamente en favor de las mujeres leti adelante por favor gracias Alejandro y espero que como la vez anterior podamos contestar preguntas de quienes nos están viendo y hay algunas por ahí muy bien me parece muy importante recordar que lo que el canciller quiere es que rescatemos la vida de estas mujeres no solo para ponerlas en el contexto actual sino porque estuvieron invisibilizadas por años lo que decía Carmen Moreno como Hermila Galindo con su gran trabajo quedó tantos años oculta entonces parte de lo que el canciller me comentó al iniciar estos trabajos de búsqueda de mujeres relevantes en la diplomacia mexicana fue cómo hacemos visibles a las mujeres que quedaron invisibilizadas porque sencillamente pareciera que no existiera Hermila Galindo tenía una personalidad que hacía que no la detenía nada a diferencia de otras mujeres de su época ella jamás usó un seudónimo para escribir ella fue ella y se presentaba en todos los foros convencida de que no tenía que pedirle nada a nadie ella en sus orígenes en su acta de bautismo se anota que es una hija natural algo que para muchas personas ya pudo ser un estigma y algo muy fuerte pierde a su mamá apenas después de meses de nacida pero ahí una tía es fundamental en su formación y desde que llega a la ciudad de México ella se para en todos los foros convencida de que no tiene que pedirle nada a nadie ni estar pues pidiendo el espacio que sabe que le toca sabemos que Hermila ya hoy lo sabemos les digo por este trabajo biográfico que en toda su vida lo que aunque estuvo detrás de Carranza vale la pena y hay que decirlo yo ya no dudaría en decir que Venustiano Carranza fue el primer presidente feminista que tuvo en México no solo por escuchar Hermila escuchar en la red de relaciones familiares escuchar en las reformas constitucionales básicamente el artículo 123 en temas del artículo tercero alguien ponía hoy que solo fue ese escrito de petición por escrito pidió algo Hermila el constituyente pero detrás estuvo siempre allí pidiendo pidiendo exigiendo hasta decir la educación que hasta hoy tenemos y decía las mujeres tenemos tres enemigos así el clero porque con la fe hace con el arma de la fe hace que las mujeres se sientan inferiores el mismo patriarcado no usa la palabra patriarcado pero de los hombres y habla del contexto social y por eso ella busca que haya una incidencia en lo social para que se den los cambios fundamentales en la parte educativa Hermila puede no solo viajar a Cuba presentarse en donde corresponda en su lucha por que las mujeres hablan ya por América Latina y con el capítulo de cierre del libro es un mensaje para las mujeres de América Latina porque ella dice que nosotras primero no ve diferencia en cuanto a las europeas como sintiéndonos menos porque la teoría de ella y es algo que curiosamente nota Alejandra Colompe cuando viene a México de embajadora dice que en México hay muchas mujeres en la universidad justo Rosa María Valles en el libro dice que en 1920 había 134 mujeres en la universidad dos abogadas María Asunción Sandoval en el siglo XIX y Clementina Batalla en el 20 pero porque es importante lo que digo porque es una excepción es una mujer de excepción que no solo escribió muchísimo no solo el libro a nivel de periódicos no solo se dedicó a editar la mujer moderna sino publicaba escritos en donde tenía la oportunidad El Pueblo era un periódico que difundía la doctrina Carranza y tenía sobre todo una idea de no dejar de estar insistiendo 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 no solo en las razones de por qué las cosas podían ser diferentes sino sabemos que era capaz de convencer a quien tuviera en frente la propuesta del Congreso Feminista que recibe Salvador Alvarado yo estoy convencida que Salvador Alvarado no estaba muy de acuerdo con hacerlo pero a quienes convocó Hermila a las mujeres yucatecas que en su mayoría eran profesoras que tenían ya cierta formación para decirles es a partir de aquí en donde podemos empezar a seguir en el cambio ¿por qué? insisto estuvo olvidada ¿por qué tenemos que rescatarla? ¿por qué tenemos que ir a buscar qué hizo? ¿qué dijo? ¿dónde estuvo? porque sencillamente la historia la escriben no solo los vencedores sino también los patriarcas Muchas gracias Leti por por este segundo comentario que nos nos permite ir un poco más allá la vida de Hermila Galindo como una mujer segura de lo que estaba defendiendo segura de sí mismo y plenamente libre para llevar adelante su causa Le daría la palabra ahora a la embajadora Carmen Moreno si quiere agregar algo más por favor No voy a retomar lo que dijo Leti de por qué estaba ella oculta porque todas las mujeres estaban así o sea todo el trabajo de todas las mujeres era invisible y el hecho de que ella haya tenido tanta visibilidad se debió mucho a su inteligencia porque ella porque ella era autodidacta o sea ella como dijo Leti ella estudió catigrafía porque ella se quedó huérfana ella tenía que trabajar entonces ella estudió esa carrera digamos que era una carrera de secretaria que le permitiría tener un trabajo pero ella fue una lectora incansable leía todos los días dos periódicos se le cuentan que en esa época no debería haber sido tan fácil pero leía cosas de Europa cosas de Estados Unidos sabía quiénes eran los escritores de la América Latina habla del conocimiento que tenemos los latinoamericanos entre nosotros solamente a través de la literatura y no tenemos ningún conocimiento de la realidad política mientras que de Estados Unidos hasta apostamos quién va a ganar de qué partido entonces ella está absolutamente convencida de que ese desconocimiento está en la base de la falta de cooperación que hay en la literatura porque ella sí piensa que se necesita vencer esa ignorancia para poder establecer los lazos de unión entre los latinoamericanos y obviamente ella con todas las presiones que dio que sufría Carranza y que ella era testigo de primera línea ella se vuelve realmente una defensora absoluta de no sólo de los principios sino de la revolución y de los principios constitucionalistas porque tenemos que recordar que Carranza está creando instituciones que no existen todavía está haciendo un país o sea es el primer presidente que se pone a hacer eso en la revolución o sea la revolución no tiene instituciones entonces es Carranza el que va formando todas las primeras instituciones y que ella está ahí y está como decía seguramente coincidiendo aportando discutiendo Carranza le tenía mucha confianza la manda de que le enviaban en esa época manda a Carlos Felicet manda a Isidro Fabela manda a Irina o sea para Carranza ella era una persona igual que los muchachos no ella era igual tenía la misma capacidad y la manda por todo el país como propagandista de su de su creencia de sus principios de la doctrina Carranza porque la doctrina Carranza este no solamente digamos nosotros lo que vemos en la parte internacional pero a nivel interno todos los principios del constitucionalismo ella los está defendiendo permanentemente es una es una convencida de la revolución ella se se dedica totalmente a eso y la Secretaría de Relaciones Exteriores le da un nombramiento para mandarla de enviada a Sudamérica y a Europa y claro no puede ir porque se muere de Carranza bueno lo matan y entonces ella queda devastada porque eso destruye todo lo que ella había estado tratando de construir todo el proyecto y ella era civilista igual que Carranza ella no cree no cree en los generales no cree en esta parte violenta entonces ella se retrae se retira y después de un tiempo vuelve nada más escribiendo sobre los derechos de las mujeres ya no vuelve a dedicarse a la política nacional solamente lo hizo antes yo creo que es muy importante su historia porque es una historia no típica no no era fácil que en esa época una mujer anduviera a esos niveles de decisión política o sea tenemos que recordar que las mujeres no estaban en pues no han estado como diría siempre ha habido algunas mujeres ahí en algunos lados pero que no no era no era conocido no era no era normal no era aceptable socialmente y ella efectivamente considera que que las los tres enemigos que tienen las mujeres son muy fuertes y se defiende inclusive porque la atacan por las propuestas feministas que hace de que la mujer tiene que tener derecho como diríamos ahora a decidir sobre su cuerpo claro en esa época era diferente ella decía que tienen que tener derecho a saber a conocer hacer lo que ellas quieran en fin era muy avanzada yo creo que vale mucho la pena gracias a la gente contrario embajadora muchas gracias por este comentario sobre una mujer sumamente ilustrada y que podía gracias a ello comparar la situación de México y de América Latina con otras realidades para poder no para compararse y aspirar necesariamente a ser igual que esas otras realidades pero sí para poder avanzar en la propia agenda y la realidad del entorno en el que ella se desempeñaba me llama mucho la atención esta el que no fuera bien visto y permitido que las mujeres participaran a ese nivel de la política porque Hermila Galindo sin lugar a dudas pues rompió en su momento con esos bloqueos absurdos que se daban en la época y que en alguna medida todavía los vemos por ahí en la actualidad señaló usted el primer congreso feminista de 1916 donde se trató el tema de la sexualidad femenina pues vaya que fue una pionera también para poner sobre la mesa en un congreso donde tengo el dato aquí había más de 617 mujeres pues estos temas entonces pues realza digamos la figura la figura de Hermila Galindo le vamos a dar la palabra a la embajadora Luzelena Baños también para que nos nos haga un complemento de su primera intervención o o hable de algún otro tema a partir de la discusión embajadora tienes la palabra con mucho gusto muchas gracias empiezo haciendo una breve corrección el PIAR fue denunciado por México en 2001 bueno yo yo quisiera reiterar con muchísima fuerza la capacidad de Hermila para resistir a las adversidades de todo tipo en su entorno y quisiera reiterarlo porque creo que sigue siendo la situación de millones de mujeres en el mundo no hemos podido superar esa parte las mujeres siempre tenemos que estarnos justificando en todos los aspectos de nuestra vida sobre lo que hacemos y algo para mí muy doloroso también intelectual y académicamente nuestras credenciales nuestra formación el talento que las mujeres puedan tener siempre está puesto sobre una balanza muy discriminatoria disfrazada como decía en el texto de muchas otras cosas pero siempre siempre ahí presente y ya que Carmen Moreno y yo somos ella la primera y yo la segunda mujer embajadoras de México en la OEA pues quisiera decir que de verdad es lamentable pero que todavía ahora seguimos luchando por poner en la agenda los derechos sexuales y reproductivos todavía tenemos que seguir buscando consensos de una manera denodada como si buscar consensos fuera una cosa no usual en las relaciones internacionales o en las aspiraciones políticas de los estados todavía tenemos que seguir dando impulso a una candidata mujer para ocupar la Secretaría General de la organización después de 70 años brillante absolutamente idónea para el cargo con credenciales de sobra todavía tenemos que luchar por muchos de los desafíos que Edmila vivió en su tiempo y yo quisiera decir que el tema de los derechos humanos por ejemplo tiene que ser central en la formación que vemos a las nuevas generaciones y en la inspiración que vemos también a la orientación profesional y en la formación en general de todas las personas creo que estos patrones de conducta machistas tienen que ser erradicados desde la raíz tenemos que convencer a las personas de que todas las personas tienen todos los derechos que no tenemos que coartar los derechos de unos y pedir justificaciones de por qué los quiere tener igualito que como en el tiempo de Edmila me parece que era bastante llamativo en su tiempo que una mujer de provincia huérfana hija natural siendo solo habiendo estudiado eso que antes le decían comercio que era la taquigrafía pudiera tener una una mente tan completa tan avasalladoramente compenetrada de sus ideas políticas pero no solamente para lo doméstico sino que su mirada era una mirada global era una mirada universal y era una mirada de lo que ahora decimos holísticamente o sea como una cosa afectaba a la otra como la política de un país afectaba a la fuerza de todos los demás y creo que pues nos deja una una gran lección en muchísimos sentidos pero una de ellas es que los latinoamericanos tenemos que luchar por ciertos hilos conductores que nos conecten para poder hacer fuerza frente a otros intereses externos y yo ahí por ejemplo quisiera poner como un buen ejemplo a la comunidad del Caribe a la CARICOM como su fuerza de pequeños estados insulares reside en la unidad y por eso formaron la CARICOM para armonizar sus posiciones para poder ser fuertes estando todos juntos y que exactamente una debilidad enorme es cuando se dividen no pueden tener ese impacto como cuando están unidos y un mensaje reitero para las mujeres para las mujeres jóvenes creo que nosotros tenemos un papel muy importante en una cosa para mí fundamental revolucionar nuestra propia vida creo que si hacemos eso hacemos una gran contribución a que todo lo demás cambie de una manera natural estable y ascendente como son los derechos humanos muchísimas gracias embajadora también por este comentario y pues creo que todos nos sentimos muy orgullosos tanto de la embajadora Moreno como de ti como representantes de México ante la OEA no cabe duda que en la OEA tenemos pues un gran aliado para reivindicar los derechos de las mujeres a través del sistema interamericano de derechos humanos desafortunadamente es un sistema que se activa a partir de violaciones o de presuntas violaciones pero vaya que ha generado pues decisiones y que forman parte pues ya de una cultura jurídica y de un acervo jurídico que ya pues es obligatorio también para las instituciones mexicanas entonces gracias de nuevo por recordarnos estas adversidades que desde la época de Edmila y hasta la fecha se siguen presentando en la vida de muchas mujeres pues para para seguir trabajando de manera convencida en revertirlas no es no es por otra cosa que que agradezco que nos recuerdes esto sino para mantener un trabajo constante a favor de pues de una agenda de igualdad plena como es en parte la política exterior feminista que ha anunciado el señor canciller hay algunas preguntas que me han enviado una de ellas para la doctora Bonifaz ¿cuáles son los libros en donde se puede estudiar la vida de Edmila Galindo del voto femenino? de por fin tenemos derecho a decidir y hay mucho trabajo de hecho mañana hay una conferencia de Rosa María Valles que ha sido pues quien más se ha dedicado a escudriñar sobre la vida de Edmila Galindo su hija falleció hace relativamente pocos años y su nieto tiene incluso todos los ejemplares de la mujer moderna va a haber que hacer un trabajo de convencer lo que se pueda escanear para que el Colmex o una institución así tenga este material pero básicamente vemos a María Valles el jefe de Tuñón y Gabriel Acán muchas gracias vamos a tratar en una publicación en redes sociales posterior del Matías Romero ponerlos con imagen para que los puedan identificar más fácilmente todos quienes han seguido este conversatorio y a quienes les agradecemos enormemente su atención ha habido más de 150 personas siguiendo esta discusión otra pregunta para quien la quiera contestar está abierta es si se podría seguir hablando hoy en día de un pensamiento indolatino en los términos en que lo concebía Hermila Galindo a ver no se viene a ver embajadora Moreno yo creo que sí o sea yo creo que sí porque precisamente lo que como decían hace poco lo más interesante de todo esto es la cualidad de su pensamiento o sea uno piensa que esto sucedió hace 100 años es una forma de analizar apenas claro que sí yo creo que es muy importante y la preocupación sobre la unidad latinoamericana es absolutamente vigente y como dijo hace un momento el canciller pues todavía estamos luchando contra la misma yo te diría fuerzas negativas y ahí están entonces yo creo que sí podemos seguir pensando en esos mismos conceptos aunque las circunstancias son distintas pero no tan diferentes porque la doctrina monro ahí sigue las tentaciones del hegemonismo ahí siguen y todos seguimos peleando con los mismos fantasmas embajadora baños algún comentario sí pues yo también coincido con carmen moreno me parece que las características generales contemporáneas y en la actualidad pues todavía tienen rasgos muy importantes de lo que Hermila describía con angustia en sus en sus escritos de cómo veía la situación y por qué habla por ejemplo de poderes fácticos muy importantes las empresas la prensa la iglesia diferentes grupos de poder de una manera muy actual tan actual que parece que estamos en el túnel del tiempo obviamente hay ahora otros mecanismos yo pudiera decir la alianza del pacífico es muy buen ejemplo de cómo tenemos necesidad de estar juntos y cómo armonizando nuestros intereses y nuestras potencialidades podemos tener mejores resultados en el aspecto económico y de otro tipo como como es esa alianza pero que tiene una voluntad política presente y lo que ya mencionaron por aquí me parece que Carmen sobre el ejemplo de CELAC cómo poder autogestionar nuestro presente nuestro futuro de una manera distinta sin tutelaje eso no quiere decir sin cooperación Hermila habla de una de una cooperación bastante parecido a como la concebimos actualmente una cooperación que en el caso de México quiero quiero subrayar no se trata de pedir ayuda en el primer momento sin que hayamos hecho un esfuerzo primero propio y fuerte sino de complementar nuestros esfuerzos con una cooperación adicional que además no suplante nuestros esfuerzos nacionales yo creo que en ese sentido por ejemplo sigue siendo muy vigente todavía su pensamiento esta idea de la unidad latinoamericana pues tiene muchas acepciones pero en el fondo significa actuar de una manera plena con las potencialidades que cada país tiene juntándolas en un eje conductor en un hilo conductor que nos quite los tutelajes externos que no han sido buenos para el crecimiento de nuestras naciones y para el ejercicio pleno de nuestra soberanía muchas gracias tutelajes que también pueden significar vulnerabilidad al momento de negociar con esas con las grandes potencias doctora Bonifaz ya tengo le damos la palabra adelanto que tenemos ya otras dos preguntas una de ellas para gracias Alejandro yo creo que la pregunta también va un poco encaminada a que se consideraba lo indolatino en aquella época y lo latino hoy y tiene mucho que ver con esto que decía Hermila de la visión hacia Europa y de que no nos veíamos hacia nosotros mismos habla en una parte del libro pues del gaucho y de muchas grupos que estaban allí en los países de América Latina sin hablarse yo creo que el pensamiento como ella lo veía es parte de lo que le preocupó a Justo Sierra y después a Vasconcelos cuando habló de la raza de bronce hay que recordar que en aquel momento se pensaba pues que éramos la raza mestiza que ya no éramos mayores ni indígenas y que iba a haber una raza mestiza y lo que se reivindicó después fueron derechos diferenciados de los pueblos indígenas pero yo creo que a lo que ella se refiere básicamente fue a este algo diferente de pueblo conquistado lo que quedó de esta mixtura y que es prácticamente el mestizaje en México y en toda América Latina Muchas gracias otra pregunta que nos han planteado para Letty Bonifaz es la siguiente como una de las primeras mujeres activas en política nacional y más allá de su labor legislativa ¿cuál considera que fue la influencia del pensamiento y trabajo de Hermila en las instituciones mexicanas de su época? Ella misma lo decía ella decía cuando la envió Carranza a hablar de la doctrina Carranza decía hacia el exterior los ese es de lo que ya se ha hablado al principio de no intervención lo que ya dijimos que es el eje y hacia lo interno ella decía tenemos que hablar de los derechos de los derechos de las mujeres pero fundamentalmente la gran aportación fue la ley de relaciones familiares de Carranza y entre otras cosas que traía por fin el divorcio estamos hablando del divorcio en 1915 estamos hablando de todavía como presidente del ejército constitucionalista antes de la constitución del 17 entonces cuando Hermila quería hacer como un resumen de en qué instituciones incidió yo diría es básicamente ley de relaciones familiares de Carranza al final la interpretación sobre que las mujeres teníamos derecho al voto por ser aún comprensivo el concepto mexicano y por la incidencia que también tuvo en el artículo 123 con derechos para las mujeres trabajadoras más del tema de educación de las niñas que es parte de la ponencia que ella presenta en el Congreso Comunitario de la César Muchas gracias Leti otra pregunta que nos han compartido es el por qué desapareció de la vida pública tanto tiempo Hermila creo que la la embajadora Moreno ya adelantó algo siendo una mexicana tan brillante y destacada bueno yo creo que lo que dijo Carmen es cierto para ella toda la esperanza que tenía en lo que se venía construyendo con Carranza y a la muerte de Carranza es casi la muerte de ella misma ¿por qué? porque todo el impulso para que la mujer se empodere necesita que la empodere alguien que tenga poder y el poder lo tenía Carranza en otros temas de mujeres que estoy analizando a veces empodera el padre alguien empodera la mujer no se empodera sola normalmente porque tiene ausencia de poder bueno en el caso de Hermila Galindo cuando muere Carranza para ella muere como mucho de lo que luchaba y si escribió si continúa escribiendo sobre otras cosas Rosa María Valles en el prólogo de este libro dice que ella murió un día como hoy hace 66 años y que murió junto a su máquina Olivetti la encontraron después de un problema cardíaco junto a la máquina y en el rodillo de la máquina estaba un papel donde estaba analizando lo que ella llamaba magros resultados de la Revolución Mexicana yo me imagino que estaba hablando un poco del periodo de Miguel Alemán que podría ser el que se desvió un poco de los postulados originales de la Revolución Mexicana entonces ella sí siguió escribiendo pero fuera y ya le dejó lugar a otras mujeres yo creo que esto también es muy importante saber que tuviste un momento donde tuviste todo para avanzar que lo aprovechaste y después pues vienen otras generaciones y entrega nuestra fe a mí me parece que ese fue su pensamiento muchas gracias Leti otra pregunta que tenemos para nuestras embajadoras ¿existe algún ejemplo concreto que se pueda citar en América Latina de la asimilación de los preceptos de la doctrina Carranza? no sé si alguna de ustedes pues mira tenemos simplemente la Carta de la OEA como primera como primera de cuentas o sea en los principios de la Carta de la OEA están los principios de la Carranza ahí están todos dichos de una manera en 1948 como se decían o sea está claramente la minteresión está claramente la igualdad soberana entre los países está claramente la autodeterminación o sea lo que establece Carranza en la doctrina se va y se vuelve la base de los principios de la OEA entonces yo creo que pues sí claro y todo el mundo lo toma o sea yo te diría que las ideas muchas de esas ideas sí impactaron las legislaciones internas pero como cuestión internacional ese documento yo creo que es el más importante y el más claramente impactado por la doctrina Carranza yo creo que ahí está exactamente todo el origen y bueno todos los conflictos si pregúntale a la pobre Selena que se la pasa todos los días peleando otra vez la soberanía otra vez la interacción otra vez la autodeterminación ¿por qué seguimos peleando lo mismo? se supone que ya eso es un tema reconocido pues no es no es porque buscan nuevas formas de intervenir y buscan otras formas de hacerlo pero hay muchos ejemplos de cómo se trata y felizmente están en la carta de la OEA porque si no estuviera en la carta de la OEA ya la OEA habría desaparecido efectivamente embajador Abaño hay tentaciones constantes a ignorar lo que está establecido en la carta de la OEA y que por cierto ha sido también replicado en otros instrumentos más modernos de la organización pero que se inspiran en esta doctrina y se reflejan en la carta no sé si tienes algún comentario Sí, como no gracias bueno yo creo que en el sistema hemisférico en el sistema interamericano como dijo Carmen la filosofía los principios carrancistas están absolutamente presentes y yo creo que también derivado de esto mismo en muchas de los desarrollos de derecho interamericano también están hay en cuanto al pensamiento dermila esta cuestión de tener una conciencia plena de que todas las personas son iguales de que el color de la piel no importa para la dignidad que las personas tengan etcétera sí está muy compenetrado en muchas de las convenciones interamericanas yo quiero citar las dos últimas solamente que México depositó los instrumentos de ratificación solamente el pasado 21 de enero dos convenciones sobre no discriminación la CIDI y la CIRDI me parecen muy avanzadas sobre todo la CIDI y creo que es un buen ejemplo de cómo ha permeado eso en otros instrumentos además de la carta misma y también yo he vivido en muchos países de América Latina trabajando para la cancillería para el país y he estado en muchos otros por cuestiones profesionales también y sí me parece advertir una clara presencia de muchos de los principios carrancistas en sus postulados de política exterior pueden variar según los gobiernos eso es cierto así también pero creo que en el fondo prevalecen muchas de las aspiraciones al menos en un nivel aspiracional sí sí lo encuentro presente cuando viví en el Caribe igual me parece que muchas de estas cosas las tienen muy claras no no me parece que hayan estado imbuidas en el Caribe anglófono de esta filosofía netamente en el Caribe hispano sí claro pero que están presentes como 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 principios de derecho internacional que me me parece lo lo más valioso son preceptos tan universalmente aceptados y tan universalmente importantes desde la perspectiva política que son muy claros que si hay hay una identificación plena de ellos para lo que nosotros conocemos como 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 doctrina Carranza sí lo hay muchas gracias desde luego que es una gran aportación de Carranza y de México al derecho internacional que en alguna medida todavía garantiza la estabilidad del sistema internacional tenemos otra pregunta y bueno pues es la pregunta del millón les voy a pedir su su sus respuestas a esto se puede desde lo internacional incidir en el ámbito nacional y en el local para reducir el patriarcado existente especialmente en las zonas rurales de nuestro país claro que sí es lo que hemos estado tratando de hacer hace mucho tiempo o sea hemos aceptado a nivel internacional una serie de principios hemos hecho convenciones la comisión interamericana de mujeres que la pasa haciendo sugerencias por ejemplo una cosa muy concreta la propuesta de ley contra la violencia hacia las mujeres en materia política eso incide a nivel local y eso viene de una fuerza internacional o sea va en dos días siempre hay el ejemplo en un país en este caso fue Bolivia la 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 OEA lo lo convertimos en una propuesta de ley y se vuelve una ley en varios países en el Salvador fue la propuesta de ley de la OEA la que se mete como propuesta de ley nacional o sea y ahí entra a actuar con una ley nacional entonces claro que sí es de los dos lados por supuesto sobre todo con las comunicaciones actuales todo incluye ahorita ya no te digo porque ahorita todos estamos en el sur y en la red y en todo y entonces claro que incluye lo internacional y nacional pero yo creo que sí mucho sobre todo en temas de derechos humanos en temas de igualdad de la mujer todo yo creo que tiene una repercusión nosotros no nos olvidemos de 1945 cuando se hace la la carta de naciones india el hecho de poner que las mujeres y los hombres tendrían el mismo derecho a ser miembros de la Secretaría General de la Secretaría General de la Secretaría General fue una propuesta de mujeres latinoamericanas empezando por doña María de Castillo de la Unca en otras ocasiones entonces esto va y va hacia hacia lo local también porque esto significa que las mujeres se dan cuenta de que pueden tener este valor yo creo que sí yo creo que es una forma tradicional de vivir lo local sobre todo los internacionalistas no podemos pensar de otra manera y supongo que la pregunta va más enfocada hacia pues la renuencia que hay en zonas rurales en comunidades a a incorporar cuestiones que se ven ajenas por ser internacionales pero pues allá hay todo un trabajo dentro del país la convención del evento para esa es la eliminación de la violencia contra las mujeres entonces hay todo un esfuerzo a nivel nacional en muchos países para que esta convención sea conocida nosotros la traducimos a 20 idiomas locales o sea estén animadas estén gente salen o sea la traducimos para que las poblaciones originarias pudieran beneficiarse de eso entonces sí hay todo un esfuerzo para que y esa es una vieja lucha de derechos humanos que tal vez dice Elena quiere comentar o sea aquí hubo una en México hubo una discusión que llegó hasta la suprema corte donde la suprema corte dijo que los rusos y portugues estaban bien excepto cuando eran temas de derechos humanos cuando son temas de derechos humanos entonces viene violencia contra las mujeres también un gran tema de derechos humanos entonces claro Leti bueno para tratar el tema específico de lo internacional y lo interno yo empezaría diciendo el avance que se dio en materia de derechos humanos de las mujeres en México incluso la reforma del artículo cuarto constitucional del varón y la mujer son iguales ante la ley no hubiera sido posible sin el marco del año internacional de la mujer y la conferencia mundial que hubo en México a partir de ahí viene el cambio constitucional y muchos cambios de derechos viéndome a lo indígena después de la celebración de lo que se llamó conmemoración del encuentro de dos mundos hay una reforma constitucional pero después viene el movimiento zapatista yo ahorita estoy en Chiapas y te puedo decir que el zapatismo lanza sus propuestas con base en el 169 de la OIT y en esa zona de Chiapas se busca la igualdad de hombres y mujeres no es todo Chiapas pero es una zona importante corporal de Chiapas y entonces esto que dice la doctora Moreno si además le sumamos después CEDAO y Belém lo pará y no solo eso sino que se haga justiciable ante la Suprema Corte o en tribunales administrativos todo lo que estas convenciones dicen respecto de derechos que las mujeres al hacer justiciables pues van ampliando los derechos que hay que hacer todavía mucho trabajo en comunidades sobre todo con los llamados usos y costumbres que a veces se inventaron antier a veces son reales a veces son usos y costumbres ancestrales pero a veces es algo que a conveniencia se dice que hay una exclusión de las mujeres entonces el plano de igualdad reforma constitucional de 2011 condiciones actuales de validez de tratados todo te hace que hoy sean no solo derechos sino derechos plenamente justiciables justiciables muchas gracias embajada si por favor yo ahí quisiera destacar y recordar a nuestros participantes a nuestro público que cuando las convenciones los tratados internacionales se ratifican en nuestro país son mandatorios son vinculantes y hay obligación de llevarlos a cabo creo que cada vez más los gobiernos locales los gobiernos estatales y municipales están entrando en esta dinámica porque ya es impostergable hacerlo y ahí no solamente la parte internacional en sí misma sino creo que el movimiento feminista ha estado poniendo en la agenda esto con una enorme fuerza con una enorme actualidad y con una enorme conciencia de que se encontrarán muchísimos obstáculos todavía creo que el ver el avance de algunas leyes locales en cuestión del derecho a decidir por ejemplo es un gran ejemplo de cómo los temas más álgidos han ido ganando un espacio y cómo sí importa el entorno normativo internacional en este caso hemisférico porque el sistema interamericano de derechos humanos tiene estándares más altos todavía en muchísimas cosas que el universal entonces sí dentro del sistema hemisférico creo que de las cosas más valiosas para el avance de las mujeres es el sistema interamericano de derechos humanos creo que la comisión interamericana de derechos humanos y también la corte juegan un papel fundamental en esto y tienen un papel también directamente concatenado cada vez más creo que de manera muy acelerada con los gobiernos municipales y estatales y con las comunidades también ciudadanas de del interior de nuestros países creo que es un estupendo ejemplo de cómo sí importa la normatividad que era otra de las preocupaciones de Hermila las naciones indolatinas latinoamericanas tienen que preocuparse de normar sus cuestiones de política exterior para poderlas hacer vigentes con mayor fuerza dentro de sus países gracias perdón sí embajadora Lesslie puede ampliar sobre la reforma al artículo 1 yo creo que tú sabes pero la gente en general no sabe qué es eso entonces si tú amplías el contenido del artículo 1 de la constitución de la reforma que incluye todos los derechos humanos eso sería muy bueno sí embajadora comentaba que todo el proceso ha sido como evolución de derechos por eso hablaba de la evolución del artículo 4 respecto de la igualdad de la mujer del cambio del mismo artículo 4 respecto de los pueblos indígenas pero cuando viene la reforma de 2011 donde no sólo se habla de la universalidad de los derechos de su interdependencia sencillamente tiene ligado al principio de no discriminación porque ¿por qué pelea Hermila Galindo? porque no tengamos un trato diferenciado en función de derechos ¿por qué? ¿por qué no tienes tales derechos? ¿por qué eres mujer? entonces ese no es argumento no puede ser que el argumento sea ¿por qué eres mujer? ¿por qué tienes tal religión? ¿por qué tienes una discapacidad? ¿por qué eres indígena? ¿por qué no estás casado? entonces el artículo primero que dijo hay una igualdad plena independientemente de tu sexo de tu raza de tu religión de tu estado civil de tu edad y entonces hoy estamos trabajando el tema de los derechos humanos completamente diferentes pero yo digo que la reforma de 2011 no es más que la consecución de un trabajo de muchos años de que se vinieron conquistando derechos paulatinamente hasta que llegamos a este de todos los derechos para todas las personas nadie puede quedar excluido y hay que recordar yo agregaría también que la 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 incorporación de todos estos derechos se hace por un acto soberano del estado cuando los estados participan en la en la creación de las normas en la elaboración de las convenciones y luego en la vinculación con esos estándares es mediante un acto soberano hablando de también de la soberanía de los estados entonces no son imposiciones de fuera las convenciones internacionales sino que son actos soberanos del estado vincularse a cada uno bueno quiero quiero agradecer y cerrar este conversatorio a todas las personas que nos han que nos han seguido a través de facebook live y agradecer especialmente a la la doctora leticia bonifaz a la embajadora carmen moreno y a la embajadora lucelena baños desde luego también al señor canciller marcelo abrad quien estuvo la primera hora por esta este rica conversación en torno a la vida de una mexicana sobresaliente sin lugar a dudas por su visión sobre varios aspectos de la vida pública pero en particular por el papel que siempre luchó y reivindicó de las mujeres en la vida de de México Amalia perdón Hermila Hermila Galindo muchas gracias y estaremos pues nuevamente organizando otro tipo de conversaciones en torno a grandes mujeres mexicanas ya tuvimos hace una semana el conversatorio de Amalia García de Castillo Ledón hoy el de el de Milagra lindo Acosta entonces pues manténganse informados a través de nuestras redes para continuar con estas conversaciones tan interesantes no sé si hay algún comentario final por parte de nuestras invitadas y si no es así pues les damos nuevamente y muy especialmente a las gracias por por esta su presencia en este conversatorio muchas gracias muchas gracias y con ello cerramos cerramos la transmisión del a nombre del instituto Matías Romero también yo les doy las gracias y nos vemos en la próxima transmisión Gobierno de México